Un momento, voy a echar un par de gritos aquí, la gente me está vacilando ahora mismo. Espera, espera, espera. No me toques, no me toques. No me toques. Aquí no entres. No me toques. No me toques porque te tumbo, no me toques. No me toques porque te tumbo, ¿vale? Pues aquí no entres. La última es que ponga la mano encima, campeón, te tumbo, te bloqueo. No entres, no entres aquí. Si tiene un problema, llama a la policía, pero no ponga la mano encima. Quita esa mano, quita esa mano. No me toques, no me toques. No me toques esa mano porque te tumbo aquí. No me toques, ¿qué es lo que quieres hacer? Te estoy diciendo, yo voy llamando toda la puta mañana aquí para que me cojan el teléfono para poder montar una empresa, ¿vale? Que sea autónomo con mis impuestos, pago el salario y me colgáis la llamada. Lo tengo todo grabado. Os lo dije por teléfono. Voy a bajar, voy a montar un pollo. Os llamo, os llamo y colgáis la llamada. Os vería la vergüenza. Soy autónomo, pago impuestos y con eso cobráis vuestro salario. Os dije que iba a bajar y bajé. Cojan la puta llamada, no cuelguen. Venga, ya te puedes ir ya.